En el día de hoy, en el día de la mujer, es un orgullo poder presentar esta iniciativa, esta incubadora y pediros vuestro apoyo, ya que desde el Fair Trading Open Innovation Lab lo que hacemos es ofrecer a empresarios y empresarias y a emprendedores y emprendedoras que tengan tecnologías aplicables en la euroregión, pues contactos en Europa. Ofrecemos, como veis, un espacio de trabajo y asesoramiento en financiación europea. ¡Gracias!